No, no, no Porque su rostro es el que resplandece en este mar Resplandece, pues ha venido todo Resplandece, pues ha venido todo Dios ha venido, la gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha nacido sobre mí Resplandece, pues ha venido todo Resplandece, pues ha venido todo Dios ha venido todo La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido Sobre mí La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días